de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de operativos de parte de Policía Nacional Civil porque en menos de 24 horas los agentes han expulsado a tres mareros del barrio 18 hacia El Salvador. Ellos eran buscados por las autoridades del vecino país. Para conocer todos los detalles de estas diligencias, se encuentra con nosotros Marvin García, quien ha preparado el siguiente reporte. Y es que la Policía Nacional Civil ha confirmado que 13 salvadoreños en menos de 24 horas han sido expulsados de territorio guatemalteco hacia El Salvador. Se trata de tres peligrosos pandilleros que se encontraba irregularmente en nuestro país. El primero fue capturado en Asunción, Mitajutiapa. Se trata de Jorge Alexander Galán Pérez, de 35 años, de nacionalidad salvadoreña. Él se encontraba de forma irregular en nuestro país. De acuerdo a la información por parte de agentes de CAT, de la Policía Nacional Civil, él es miembro activo del barrio 18 y trataba de esconderse en nuestro territorio guatemalteco. Mantiene antecedentes por robo, robo agravado y lesiones. Y por encontrarse de forma irregular en nuestro país, fue expulsado rápidamente por agentes en la migración de la frontera de San Cristóbal a Tezcatempa, Jutiapa. Además, otros dos mareros en horas de la noche fueron expulsados de territorio guatemalteco, pero estos dos fueron entregados primero por autoridades de México, ya que se encontraban de forma irregular en ese país y fueron entregados a las fuerzas de seguridad de Guatemala y ellos se encargaron de trasladarlos a la frontera en Molluta, Jutiapa, de estas dos personas. Se trata de dos peligrosos sicarios mareros del barrio 18 de El Salvador. Estamos hablando de David Vladimir Echeverría, alias El Pirulo, o el pequeño de 35 años, y Juan Carlos Zelaya, Rafael, alias El Chino, o 31 años. Estas dos personas tienen varios antecedentes. Pertenecen a la clica Shark Park Locos Sureños, del barrio 18 de El Salvador. Eran buscados por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas, resistencia, posesión y tenencia, tenencia, posesión y conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Luego de su captura, como indicamos, fueron trasladados hacia la frontera de Molluta, Jutiapa, y expulsados del país, entregados a las fuerzas de seguridad de El Salvador. De acuerdo a estadísticas, por parte de la Policía Nacional Civil, suman ya 40 los pandilleros que han sido expulsados de territorio guatemalte. Muchísimas gracias, Marvin García, por ese reporte. Ya lo mencionaba, son 40 personas de nacionalidad salvadoreña que han cometido diferentes delitos que fueron ubicadas en territorio guatemalteco y ya fueron trasladados hacia su país de origen. En este caso, según lo que informaba Marvin García, en las últimas 24 horas han logrado capturar a estos 13 presuntos mareros del barrio 18 y los han logrado transportar hacia su vecino país para que enfrenten a la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!